Otro de los objetivos que teníamos dentro de los trabajos que teníamos previstos, y bueno, adosado a eso, viene el convenio por la compra del sintético para la cancha grande también. Así que la verdad que sí, pasando unas horas con bastante entusiasmo, bueno, fue una alegría enorme cuando nos confirmaron y, bueno, esperando que llegue el día de mañana. Lo de mañana es, bueno, en un primer momento la inauguración de la iluminación y, bueno, próximamente vendrá el sintético, que es el convenio que se firma mañana. Ya prácticamente todos los trabajos que se hicieron fueron pensando, si en algún momento nos tocaba el manto verde, ya tener más o menos las instalaciones preparadas. Bueno, gracias a Dios llegó el día. Talleres Junior, que es uno de los, también, clubes más históricos de kilómetro 3. Sí, creo que es uno, no sé si el tercero dentro de la historia del fútbol de Comodoro. Creo que está Tiro, Ameguino y me parece que seguimos nosotros. Para nosotros es un orgullo enorme poder concretar estos grandes pasos. Gracias. 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 Gracias.